Bien arrebatado, bien arrebatado. Se causa movimiento involuntario, de lunes a domingo se vuelve necesario. Y cuando yo mil cantas, todos ellas menean. Pen, 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 pen. Rack, cat, 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 bien arrebatado. Aceleradito, pa' que goce, mamacita. Pa' que goce, pa' que goce, pa' que goce. Esa nena es mala, le gusta que le coqueten. Dale rock ni se suelta. Esa nena es mala, le gusta el party que recién. Ponga la ruma que está revuelta. El booty le active, par de veces castigo. Ella se prepara para un perreo sólido. Draca, 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 adaptante, pam, 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 pam. El booty le active, par de veces castigo. Ella se prepara para un perreo sólido. Dale, menea, con mi cuerpo juega. Pégate, nena, sacude tus caderas. Dale, morena, con mi cuerpo juega. Pégate, nena, pégate, nena. Es lo que tú quieres. Dale, menea, con mi cuerpo juega. Es lo que tú quieres. Dale, menea, con mi cuerpo juega. La pongo en reversa y sin hacer fuerza. Abre tu cartellera y mi visión se me refuerza. Papito es la excesa. Que se ataca lo que agarra. Puede la barra cualquiera coge la esgarra. Menea, 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 menea. Te grato, cachá. Que sea sin senocrá. No crack. Después de aquí pa' casa y dale chino por letra. Vamos allá. Yo ando con el sable y los profilá. Cuando el nene vomite en la cara. Te la huipa. ¿Cuántos quieren perreo? Te la hecha de Hydro mami hasta los anuncios. Pa' lo bella cona. Vamos a coger una nota cabrona. Hacernos cantos. Reprendemos una vela a los santos. Pa' que nos proteja, baby. Mientras nos fumamos, vuelta a vuelta. Mi gente. Pues a nájar te voy a meter fuerte. Los ojos como hay cero. La panja el cerebro al garén. Afasilando bien de mente duro, que voy a después. Toma, dátelo kachap. Toma, dátelo kachap. Toma, tó, 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 tó. Quiebra, que quiebra, que quiebra cadera Quiebra, que quiebra, que quiebra cintura Pura, pura, pura batidora de mente Dicen toto caliente, toto caliente Y la comuna de mente Quisiera meterle el diente Tienes que rastrar Y le dicen la prepagó Ten, ten cuidado, no te enamores No la mire a los ojos que te hace su cliente Ten, ten cuidado, no te enamores Pide más, por delante y por detrás Por detrás Si la quieres pa' hundir Pa' hundir Bellaca Si la quieres pa' hundir Bellaca 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 Cuando ella mueve la chapa, el piso lo atrapea, lo atrapea, lo atrapea, lo atrapea, lo atrapea, pero si no conoces su mecanismo, te va a llevar con ella hasta el fondo el abismo, en la disco se hace la santa pero cada vez que escucha el ritmo de B-L-A-S-S dice Blas, pide más, por delante y por detrás, pide más, por delante y por detrás, pide más, por delante y por detrás, pide más, por delante y por detrás. Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes yo voy pa' allá, ella quiere que la haga suda. Ella quiere mmm, 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 voy a darle mmm, 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 pa' que siente mmm, 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 y de nuevo mmm, mmm, mmm. Ella quiere mmm, 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 mmm. Te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva, porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene, es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza, vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Por la panocha por el culo. Toma, Toma perreo, Toma, Toma perreo, Toma, Toma perreo, Toma, Toma perreo, Toma perreo. Toma perreo, Toma perreo, Toma. Ella quiere mmm, mmm. Baby dale suave cuando Empeñate a ti Ay papi que rico tu, ahora si estoy lista para el Chiquichu necesitas un poco en mi, ahora si estas lista para el Ay papi que rico tu, ahora si estoy lista para el Chiquichu caliente, 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 papi famme en órbita, caliente, 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 papi famme en órbita. Cuando me baja saca la facial el animal, piensa nada divina seria fenomenal, agarra mi sintonía y conecta a mi canal, mami lo que te, 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 te Vete, 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 vete. Bien arriba, tau, 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 tau. Bien arriba, tau, 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 tau. Arriba, tau, cuando viste la juventa. Bien arriba, tau, 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 tau. Conmigo, no, ruida, negra, no la leta. Chambonea, dale chambonea, 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 dale chambonea, 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 dale chambonea. Tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres. Tú quieres ver como le meto bien duro, dale me que yo estoy sin seguro. Yo voy a soltarte el efecto duro, dale me que yo estoy sin seguro. Tú también es suerte y eso no lo juro, dale pa' que yo estoy sin seguro. Quiero olvidarte, mami, te lo juro, dale pa' que yo estoy sin seguro. Dame una vueltita, dame una vueltita. Dame una vueltita otra, otra vez. Dame una vueltita. Dame una vueltita. Dame una vueltita. Un FC, vamos a hacer el lo que decidí, hey. Dame una vueltita. Para el marrero veo, dame una bolsita para mí. Para el marrero veo, dame una bolsita para mí tú eres mi gata. Juega la, axótala. Juega la, axótala. Juega la, axótala. Juega la, axótala. A lo bastante, la decía, te hace equivocado. A lo bastante, cuando hice un desluntado. A los veinticinco deja la gente callao Y ahora a los veintiséis soy el rapero putizao Dome y catorce haciendo trampas, revuelto en sopa Si quieres te damos una mano pa' vender tu romba Es un negro, me quiere andar como un papi popa Porque si sigo en la liga nunca van a dar la copa Andamos una vez pasiables y no somos los ne No le das lo que tomo mucho, te me hace una bromi Estamos matiendo verduras, revirtura, bromi Haciendo nata a la cama, baby, de blomi Y ahora esos raperos te han calao Dijo que viste con plan en los pamper Porque el Sara lo tiene a su dao Y si le quieres matar si me...